Vamos a tomar la autopista 45 Norte rumbo al centro para tomar el 59 Norte hasta la calle Tidwell porque vamos a la escuela Sam Houston. Vamos a tomar la autopista. Aquí vamos entrando al 45 Norte. Vamos a tomar la autopista. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos tomando la rampa para tomar el 59 Norte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a una velocidad de 65 millas por hora. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Vamos pasando el 610. Gracias. Vamos a ver... 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 Aquí está... Nuestra salida... La calle Tidwell... Muchas gracias... por acompañarnos... hasta aquí... En un rato más y llegamos a la escuela